Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Bueno chicos como están espero que estén bastante bien continuamos con la serie sobre el video chicos Y en esta ocasión vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior episodio en el cual exploramos la mina Ya saben que vinimos acá a explorar y agarrar un poco de obsidiana por acá podemos ver de que estamos por acá Así que bueno chicos vamos a seguir adelante ya no voy y me encuentro solo No me encuentro con mi hermana chicos debido a que pues tuvo que ir a pues con una amiga de ella Y pues básicamente no pude pues básicamente estar el video con ella Así que pues nada vamos a continuar la serie pues yo solo chicos ya saben que pues mi hermana en si Lo que me ayuda es básicamente acompañándome debido a que ya saben que la serie le vamos a empezar solamente yo solo Pues básicamente con ustedes y pues básicamente mi hermana se metió pues básicamente porque muchos de ustedes apoyaron un episodio Pero igual vamos a seguir con la serie vamos a ver que podemos hacer el episodio de hoy Y antes de todo les quiero comentar de que pues esta temporada mucha gente me dice Ey porque no le no haces una temporada se puede decir que con mods y todo eso Y si chicos tengo pensada justamente cuando veamos al Nether la primera temporada se va a acabar ok Si voy no se si voy hoy en el Nether pero justamente entrando al Nether chicos la temporada se acaba debido a que Pues básicamente ya tenemos casi todos los retos cumplidos al igual que también en el siguiente Pues básicamente no quiero terminar todo en esta temporada debido a que en la siguiente pues tenemos que hacer bastantes cosas Y no quiero dejar porque ya saben que Minecraft Edition en si no tiene muchas cosas que hacer Así que si hay cosas que ponernos metas Pero yo digo que en la próxima temporada chicos vamos a empezar con todo Y lo que quiero hacer es básicamente ponernos retos ¿Me entienden? Vamos a lo que hicieron hacer un reto por ejemplo de hacer Encontrar 30 diamantes o así cositas así o encontrar una esmeralda Cosas que no son muy comunes Encontrar en Minecraft Edition sería pues básicamente completar todos los retos en la siguiente temporada En esta ocasión pues fue una temporada pues básicamente muy buena La verdad me divertí bastante al igual que ya saben que hicimos esta serie porque muchos me apoyaron Al igual que también ya saben que yo les prometí que iba a ser una serie justamente en vacaciones Y pues nada la verdad se agradece bastante y pues nada también es que aunque no lo creen es un poco pesado El tema de estar aquí siempre A ver no tengo espada si tengo espada ok Vamos a matar un poco de esqueletos sin cual debería Mejor me voy a ir a agarrar comida porque la verdad es que no tengo casi comida No sé si la Michelle en su inventario porque ella se salió del mundo Pues básicamente no está conectada Hubiera tenido comida la verdad estaría bastante genial chicos Que funcionaran los servidores así como tipo Ark No sé si conozcan a Ark chicos Ark es un juego bastante pues genial En el cual pues es de computadora En el cual pues por ejemplo si yo me salgo de Si la Michelle por ejemplo La Michelle se estaba Por ejemplo la Michelle se estaba encantando aquí Que van las cosas de aquí Y como les digo es como por ejemplo la Michelle se salió del mundo Pues ella estaría aquí Y estaría aquí pero pues obviamente no está en el mundo Pero se queda aquí el esquí O sea está bastante genial eso Y perdón vamos a ver por acá chicos Vamos a agarrar un poco de comida Que es lo que veo que me estoy quedando un poco escaso Y pues vamos a agarrar todo esto La Michelle creo que es la que se estaba encargando de la comida Lo cual pues si Tenemos que Pues básicamente conseguir bastante comida Yo digo que en el próximo En temporada que no va No Yo pienso que no vamos a La vamos a seguir Después Pero solamente quiero tomar un pequeño descanso En el tema de la serie Y en la próxima temporada Vamos a hacer bastantes cosas Vamos a lo que yo diciendo Construir por allá Y todo eso También conseguimos un poco de obsidiana Que ya tenemos 17 Ahorita vamos a tratar de lo que yo diciendo Crear el portal Allen Y también quiero encantarme chicos Para ver que Tipos de encantamientos Puedo llegar a alcanzar Como podemos ver por acá Tenemos afilado 4 También vamos a tratar de hacer un afilado Bastante bueno Para la próxima temporada Pues poder reventar Ya saben Muchos de ustedes me dijeron De que en la próxima temporada Les gustaría ver mods Lo cual Pues me pone bastante contento Si hubo un montón de apoyo chicos En este episodio Pues voy a seguir con la siguiente temporada Muy muy pronto Y pues nada También quiero hacer otro horno En este horno No tenemos nada Así que lo que quiero hacer Es buscar el iron Por donde dejamos el iron Incluso quiero Pues básicamente A ver Por aquí debe estar el iron Según yo Según yo Teníamos iron Pero igual Ok Ya tenemos comida Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer chicos Es hacer el portal Vamos a ir a hacer el portal Rápidamente Y pues como les digo La verdad se ha derecha bastante Que hubieran apoyado tanto la serie La verdad estoy bastante contento Y bueno chicos Vamos a tratar de hacer el portal Como les digo yo no se Muy bien En el tema de portales Porque la verdad no soy Como que Oh La llevo aquí jugando micro A ver Uno Dos Tres Perfecto Uno Dos Tres Ok Creo que A ver Creo que es uno más Y ya Ok Vamos a subir por aquí Igual creo que si Tamaño Tamaño Si no importa Creo Y bueno chicos Lo hacemos justamente Un lado de la mina Y bueno chicos Vamos a romper Todo esto por acá Perfecto Vamos a Craftear un mechero Creo Aquí está Perfecto Y perfecto Ok Y bueno chicos Vamos a aprender eso También Ahorita vamos a ir al leather Realmente lo quería hacer Ahorita vamos a tratar de Encontrar un afilado Bueno A ver Voy a tirar esto Porque la verdad No quiero encender mi calma Solamente lo he ocupado Para eso Es verdad chicos Vamos a Entrar acá A esta casa Y vamos a empezar A encantar chicos Ok Lo primero que vamos a ocupar chicos Son experiencia A ver Vamos a dejar todo esto Voy a dejar todas estas cosas Necesitamos un montón de iron Para hacer Para hacer lo que he dicho Las librerías Y todo eso También quiero Pues básicamente Necesitamos iron Principalmente para hacer el yungue Y juntar El afilado 5 Que sería lo que más me importa Ahorita mismo Y bueno chicos Vamos a ir a la mina Por acá tengo Me voy a poner la comida Justamente aquí Traigo dos chuletas Que con esto Que no crean Regenera mucha mucha comida Y vamos a farmear un poco De experiencia por aquí Ya que estamos Es que está mal hecho esto Está mal hecho Así Es así Y por acá Ok Vamos a pegar como tipo camper Ahí está perfecto Así es como debe ser Ok Lo matamos Miren O sea Ahorita van a ver Como sube la experiencia Y la verdad Está bastante genial Porque o sea Si quieres agarrar experiencia Y flechas al mismo tiempo Pues te vienes aquí Y zoom Y listo Solamente es cuestión De esperar A que vengan los esqueletos Y pues como les digo O sea Está bastante genial La verdad Que dificultad tengo Está bien O sea Ya saben que No le voy a poner La dificultad máxima Porque es exactamente lo mismo Soy yo Miro luz ahí A ver Vamos a explorar Chicos Ya saben que por aquí He hecho una Una entrada Y justamente por aquí Voy a romper Justamente ahí Creo que hay iluminación O creo que esto Afecta en sí A ver Yo creo que ya no hay nada Ok perfecto Vamos a venir por acá Y vamos a tapar Todo esto Ok perfecto Ya se están exponiendo Creo que eso está afectando En el tema De los esqueletos A ver Vamos a ponerle Vamos a ponerle por ahí Perfecto Y como pueden ver Ya tenemos 21 niveles De experiencia En pocos segundos Solamente es presión De que se vengan Para acá Ok vamos a Vamos a hacer esto Me gustaría Serlo un poco más grande A ver O así Así está bien Sin ese cualquiera Entran ahí Ya no se pueden escapar Perfecto Ok ven 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 Como que no me detecta A ver Dejen Subo la dificultad A ver si Se llega más rápido A ver A ver Si andan más curiosos Ahí está Como pueden ver Y como les digo chicos O sea Ahí está quedando Más o menos La granja Yo sé que se puede mejorar Con el tema de un fluido Para que mueva los esqueletos Y todo eso Pero pues La verdad No es necesario Porque la verdad No vamos a jugar Mucha mucha experiencia Igual A la hora de estar jugando Consiguiendo comida Y todas esas cosillas Pues se consigue bastante Así que No pasa nada Ahorita lo principal Por lo que vengo aquí Ya saben que es por el iron Aquí vamos a agarrar el iron Ahora si me importa Ya saben que la otra vez Pues cuando fuimos a la mina Igual O sea Vieron Ven que traigo Todo lleno A ver Realmente me faltó Es que aquí Aunque no lo crean En supervivencia Cuando te llevas Puro minando Se te llena muy rápido El inventario Y eso Crean o no Pues en cierto punto Es como bueno Porque ya Tengo bastantes cosas Pero en cierto punto La mayoría de cosas Que tiene Son basura Así que Igual Vamos a ver por acá Tenemos más iron Como les digo aquí Vamos a llenarnos de iron Es muy importante chicos De no perdernos en la mina Porque ahorita No tengo a nadie Que me guíe O que me ayude para salir Pero igual O sea no hay mucho problema Si agarramos esto También les quería recordar Que también vamos a hacer La espada de diamante Y pues nada chicos Vamos a verlo Están diciendo romper Toda esta zona Ustedes también vieron Allá como una chispa Allá arriba No me quiero Matar por solamente Esto Así que Vamos a ir con cuidado No sé que esto A lo mejor No a este Pero lo farmeo Por experiencia También Más que todo Porque vamos a ocupar Mucha experiencia Para juntar todo Así que pues nada Vamos a ver por acá O igual creo que Llegando a los 30 Ahí hay una araña La vi como que Una culebra Imagínense que Minecraft hubiera más mobs Estaría bastante genial Creo que si se puede Con mobs Pero Estaría bastante genial Ver más mobs Que sean en sí De la versión Creo que ya metieron El oso polar Y todo eso Pero igual Está bastante genial De que haya más mobs Para que parezca Más a la vida real Pero igual Minecraft en sí Está bastante genial Yo en la versión 1.8.0 La verdad era una versión Es la versión que más me gusta Incluso siempre juego en esa No he jugado casi En la 0.10 Sí he tratado de jugar Y la verdad es que O sea Es como cuando algo no te gusta Lo intentas aceptar Igual A ver voy a bajar la dificultad Que no me acordaba Porque se me acaba la comida Muy rápido O sea Es lo que no me gusta De Minecraft En sí O sea En realidad Te da tanta hambre Solamente Es que iras Si te acabas de comer Un pedazo de carne No es lógica Justamente 10 segundos después Tengas que comer más ¿Me entienden? A ver vamos a romper esto Y como les digo Chicos Vamos a estar jugando por aquí Ahorita típico Típico esqueleto que llegue Me pego un flechazo Y me muero A ver vamos a romper por acá A ver si no encontramos Un propio diamante Que no nos viene mal Solo para ver De diferentes Aspectos Pero no No Vamos a remover esto Ahorita con Ahorita ya tenemos 26 diamantes Creo que con 60 Por ahí Es que tenemos que hacer 3, 9, 18 Como Si o sea Vamos a ocupar Un poquito más Un poquito más Vamos a ocupar Como unos 40 Y en 40 Nos regresamos Y podemos Pues básicamente Hacer el yunque Que pues básicamente Nos va a servir Para terminar A ver Tenemos oro por aquí Igual Tengo oro en el inventario Porque si lo pico Ok si tengo Vamos a remover Todo este oro Ya saben que este oro Nos va a servir Porque vamos a ir Al nether Y llegamos a caer En el fuego Y todo eso Igual Para hacer pociones Nos van a servir Igual Vamos a regresarnos Por donde venimos Creo que era por aquí Si creo que si A ver Vamos a regresar Por acá Y como les digo O sea No pasa nada Si nos perdemos Lo que podemos hacer Para arriba Ahorita mismo No se por donde Esta la entrada Pero bueno Dando vueltas Por aquí Y no subiendo más Pues podemos llegar A la entrada Que igual Como les digo Podemos subir hacia arriba Y pues rápidamente Regresar Y pues nada Vamos a romper Todo esto por aquí Y vamos a tratar De lo que viene siendo Agarra mucho Hierro Y pues nada Ya tenemos bastante Tenemos 40 ya Yo pienso que ahorita Ya tenemos Lo necesario Para Para construir Nuestro yunque Igual Vamos a Ponernos por acá Donde hay antorchas Yo digo que está Seguro De vida Que por aquí Se supone que Ya debe de haber Pasado yo Así que vamos a seguir Las antorchas Y pues nada Mientras Removemos Todo el iron Que vamos por ahí A ver Vamos a quitar Todo esto Y como les digo Va a ser Pues un tanto Pesado chicos Para mi El tema Regresar a la escuela Porque pues ya Tengo que Pasar de nivel Ya saben que cada vez Que año que sigues Pues Pasas Pues De año a año Pues te cambia de nivel Y es mucho más pesado chicos Mientras vas uniendo Es más pesado Muchísimo Si no es que yo Cuando era en diferente nivel O que era en tan Año Pues Era más fácil la escuela Pero en realidad Pues a mi Se me hace que No se me hace súper complicado No se me hace algo Que no pueda ser Pero si se me hace que Se va complicando poco a poco Así que Pues nada Solamente les quería comentar eso De que pues Espero seguir con el ritmo de videos La verdad Es que Tengo que organizarme muy bien Y pues nada Vamos a ver Por acá Vamos a anotar esto Muerte Está Perfecto Y como les digo Gracias por estar apoyando la serie La verdad Se agradece muchísimo A ver No se ni por donde Para que es donde venía Si por aquí subí Ok Y vamos a ver por acá Ok Vamos a seguir extrayendo Iron Ya saben que esto Si nos perdemos No pasa nada Hacemos un parrillo Y tenemos que llegar a la superficie Y bueno nada Vamos a hacer lo mismo Que hicimos en la otra serie Vamos a ir eliminando Digo en la otra serie En otro capítulo Eliminamos esto Y por acá Es donde venía Según yo Ah Aquí es donde tiré esto Ah no No se O sea Papá Vamos a agarrar el iron Vamos a aprovechar Al mal tiempo Buena cara A ver Vamos a ver Perfecto Vamos a ir para acá Chicos Es que Ahorita mismo No se ni donde estoy Pero No pasa nada Así que para nada chicos Vamos a seguir adelante Vamos a tratar de ir Por esta zona No Esta ya está Llega Así que Vamos a seguir por acá Vamos a seguir por la parte de arriba Que creo que era por aquí Está perfecto Y por acá Ahorita nos conviene Irnos a una zona alta Y de ahí Hacia el puente Pero si pudimos llegar a la entrada Pues sería mucho mejor Igual A ver Acá creo que es por acá Creo que es por aquí Así que para nada Vamos a ver Se me hace un poco familiar Igual vamos a agarrar un poco de comida Con eso me basta Y después ya que vea que llevo por la mitad de comida Pues me tomo la siguiente comida Para tener todo full Y para nada No veo nada por aquí chicos Nada de iron Nada de ningún mineral Que yo desee Así que yo digo que lo más óptimo Y lo mejor que debemos hacer Es regresar a la cueva Digo a la casa A la casa chicos Y pues volver a encantar nuestra espada De afilado 5 Y digo que Nos va a ir bastante bien El tema del encantamiento Porque es un encantamiento Súper bueno Así que lo que vamos a hacer chicos Vamos a hacer un para arriba No lo voy a hacer directo Porque puede haber lava Y todo eso Así que Vamos a irnos así poco a poquito Y mientras les cuento bastante Aquí graba Eso es lo que estaba pensando Dije Puede haber graba Así que Vamos a venirse a una zona así Y vamos a hacer aquí para arriba Ok perfecto Y por nada Como les digo Tenemos que tener mucho cuidado Con el tema de la lava El problema es ahorita Subir Y pues encontrar la casa Que básicamente No esté muy Para otra zona Y como les digo chicos Gracias por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante Voy a encorchar por acá Para que vieran mucho mejor Y como pueden ver O sea nos vamos a seguir encontrando Minas y todo eso Pero lo vamos a ignorar un poco Y vamos a seguir subiendo Voy a dominar Para que miren un poco Y como les digo La verdad Vamos a tratar Si encontramos una mina Y irnos a la zona más alta ¿Me entienden? Para seguir Para así Picar menos A ver Vamos a quitar esto Perfecto Igual Yo creo que Nos va a ayudar Para arreglar esto El pico Para los que dicen Eh si estás cavando el pico No pasa nada Tenemos más diamante Lo cual Nos va a ayudar Para mejorar las herramientas Que sean de diamante Y pues nada No pasa nada Me sube casi toda la vida Igual yo digo Que no se ocupa tanto Un pico de diamante Solamente al inicio Para hacer portal Y eso Y haga un pico Con Pues básicamente Un buen encantamiento Pues supera fácilmente Uno de diamante Así que Pues nada Vamos a Seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Chicos Que ahorita lo principal Es llegar a casa A ver ¿Qué afag? Me encuentro minas Que no he explorado Eh Ok Eh una araña No pasa nada Le levantamos Ahora vamos a comer Por acá Y esto se supone Que me voy a llenar Sí Perfecto Me llena todo Tenemos que tratar De sprintar Lo menos posible Así que pues nada Vamos a Subir por aquí A ver Subir aquí Perfecto Y pues ya Una vez subiendo aquí Vamos a buscar una zona En la cual Puedo Seguir adelante Ok Vamos a A ver Whataf Me cae aquí Perfecto Subimos por acá Y ahora vamos a tratar De subir aquí Perfecto Si notan que estoy un poco apagado Regularmente como en estos videos chicos Yo los grabo muy temprano Porque aunque no lo crean Grabar una serie Es muy pesado Para mí Para mí Porque yo la verdad No estoy súper impuesto Para hacer series Pero la verdad La disfruto Y pues nada chicos La verdad Serése bastante Y bueno También les quiero comentar De que próximamente Ya voy a estar trayendo Lo que voy a ir diciendo Eh Pues en la próxima temporada Ya vamos a traer Lo que voy a ir diciendo Una serie con mods Yo espero que les guste La verdad Va a estar súper padre Y va a estar bastante bien Porque o sea Le da otro Se puede decir otra Algo que tienes que hacer O sea Por ejemplo Si yo quiero Eh Llegar a lo que voy diciendo Tener un item en específico Pues tengo que Tratar de conseguirlo Y yo creo que le da más Eh Más for Más ganas de jugar Minecraft Pocket Edition Si Porque hacen que Minecraft Pocket Edition La verdad Los desarrolladores No es que no puedan No ser enfocados En estos temas De decir Oye Para que voy a jugar Minecraft Survival Si no hay ninguna meta ¿Me entienden? Solamente ahorita La meta que tengo Ahorita es ir al Nether Que ya lo tenemos hecho Y ir al Nether Es muy fácil Que no Incluso Empezando O sea Con una equipación básica Puedes ir Y no pasa nada O sea Es que es muy No sé para que Los desarrolladores En sí No han mejorado Eso de que Oye ¿Qué pasa si Como motivo A las personas Que juegan Minecraft Pocket Edition Al que siguen Jugando Survival Y la verdad No veo yo La verdad Que ellos No preocupen Si no que piensen En eso La verdad Está un poco De pensar Así que pues nada Ya salimos Para acá chicos Vamos a subir Y voy a poner Unos dos así Para ver Que por ahí Estamos de entrada A la mina Y aquí también Estamos justamente A través de la casa Perfecto Si dicen Oye Como que sabes Porque pues ya Explorado bastante Aunque no lo crean Por aquí Y pues ya chicos Vamos a poner Vamos a ir a la casa Vamos a poner A hornear el hor A hornear el hor Vamos a poner A hornear el hierro Y con ese hierro Pues después vamos a hacer Lo que viene siendo El yunque Que nos va a servir Para juntar Nuestra Afilado Pero antes de todo Me voy a encantar ¿Por qué no? A ver Vamos a Poner esto acá Cocinar Perfecto No eso no Está perfecto No es tan poco Esto Perfecto Vamos a poner A encantar esto Y vamos a poner Vamos a poner Un poco más de combustible Perfecto Ok Yo diría que sería Mejor poner un stack De madera A ver Yo creo que En el tema De calentar Calentan exactamente Igual Al mismo tiempo Así que Igual no pasa nada O sea Muchos árboles Y muchas cosas así En las cuales Podemos conseguir esto Así que le ponemos Veintitantos de madera Y ahora Lo que tenemos que hacer Chicos Es dejar toda la porquería Que tengo El inventario lleno Vamos a sacar esto Todo esto por acá Que básicamente Después vamos a limpiar Los cofres Y todo eso Para poder organizarlo Todo bien Vamos a dejar los palitos Vamos a sacar todo esto Y digo que El tema de mina Ya tenemos todo completado Estaría bastante bien Chicos De que ustedes Pues me dijeran Que les gustaría estar viendo Los próximos episodios Porque la verdad Aunque no lo crean Es muy pesado Me sobraron tres Entonces Si ya Está bastante bien Perfecto Vamos a romper esto Y vamos a seguir Tratando de lo que Diciendo Mover Para esta zona También me dijeron Chicos Y eso es lo que les quiero comentar De que Si vas al Nether Te puedes llevar un caldero Y hay la posibilidad De poner agua Así que por nada Voy al Nether Chicos Voy al Nether Solamente por curiosidad Y por nada También les quiero decir Que vamos a ver Vamos a ver En el próximo episodio Digo que sería De encantar Pues básicamente Yo digo Que vamos a ir Full prote 1 Y cosas así Así que por nada Vamos a entrar acá Vamos a que se nos genere El terreno Y vamos a ver Que cosas nos esperan A ver Vamos a ver Por acá Estamos en el Nether Vamos a ver Si nos miramos Una fortaleza A ver Oh WTF Vamos a ver Así que no traigo No traigo Con que prender El portal Así que si me lo apaga Si me lo apaga Es un problema ¿Me entienden? Si me lo apaga Es un problema Es que siempre 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 chicos Deben de llevarse Un encendador Porque si se les apaga El portal Con una explosión No hay forma De regresar Así que O haces que Te dispare Uno de esos Para que La llama Encienda eso Y pues es Básicamente Un suicidio Y bueno Vamos a ver Y ahorita Me duele bastante Porque tengo 21 niveles de experiencia Y la verdad No es de jugársela Y bueno Vamos a lo que Diciendo Encantarlo Está en buen estado No, no está En nada Buen estado Ni armadura Así que yo digo Que va a ser óptimo Tener que Caracterarnos Nueva armadura Y como les digo Chicos Yo pienso Que pues La verdad Estoy bastante contento Con la serie La verdad Estaría bastante genial Seguirle con la serie Pero ya las vacaciones Están acabando Así que por nada Vamos a seguir Me voy haciendo La armadura Es que no sé Si me alcance Si mejor Me voy a hacer La armadura Es lo que estoy pensando Vamos a hacernos A ver Vamos a hacernos La armadura Perfecto Ok Y listo Perfecto Y la vamos a encantar ¿Por qué? Porque puedo A ver Vamos a poner esto Por acá A ver Protección 1 Ninífugo Ninífugo ¿Por qué? Porque o sea Vamos a ir al nether Necesitamos eso Igual Después puedo encantar Un libro Y meterle protección A ver La caída de pluma No No me conviene Ok Vamos a ver La caída de pluma Afecta muy poco La verdad Los proyectiles A ver Vamos a poner esto Protección contra proyectiles Todo Contraición Pero What the fuck A ver Vamos a encantar Un pico Para que Nos quite eso Inrompibilidad Sería todo Ok Quitamos eso Protección contra explosiones Caída de pluma A ver Protección contra proyectiles Inrompibilidad Y protección contra explosiones Yo creo que vamos a encantar Protección contra explosiones Y hay la posibilidad De que te Toca otro encantamiento Protección contra explosiones Perfecto Vamos a encantar Esto es lo que sea Protección Ok Perfecto Ya tenemos esto Obviamente Muchos Los que miran Un HCI Y todo eso Pues básicamente Muchos encantan De protección Uno Porque están golpeándose O sea Están peleando Pero en esta ocasión Estamos jugando Solamente Survival Y me sirve O sea Me sirve La protección Con las explosiones ¿Por qué? Porque hay mucho Creeper Hay muchas cosas así Igual Ahorita vamos a tratar De conseguir un poco De Básicamente De A ver Vamos a ocupar Un poco de De Iron Tengo todo acá Perfecto Ok Solamente tengo que hacer El peto Y ya Perfecto Vamos a hacer El peto Por acá A ver Vamos a hacer El cantamiento Perfecto Y nos encantamos Vamos a ir A buscar Más cositas Para poder A ver Otra vez Voy a poner Aquí Ok Pues ya tenemos Encantamiento Full Después voy a Conseguir experiencia En la granja De experiencia Y vamos a lo que Diciendo Encantarnos a niveles Altos O sea Podemos combinar Los niveles Con Yunke Y poder tener Encantamientos Mucho mejores Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio La verdad Muchas gracias Por estar apoyando La serie La verdad Se agradece bastante Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que C2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ahorra muchísimo dinero